¡Suscríbete al canal! Bien, Jankalai, se olvidó de la pelota, la perdió con Bianchi, la otra gloria aposta, Bianchi muy cerca. Nos cruza a León, así que lo tienen, estamos en TNT Ford, donde llegamos distinto. Fábio Poboy, Tede Rodas, Gonzá Rey, acompañándolos. Comienza esta nueva jornada, la de Luz, al que nos gusta el arco, eh. La danza de Luruguay, hizo la pausa, va a dar luz en el área de Guisador. Y susquito, y cruce de León. Así que, allí, Herbes, pero la vencultito, Bianchi, que la viene sacando. Acevedo, que cagó lo mal, y pasó la pelota, con el cuarto Díaz, aguanta Díaz. Gizamón, Badalé, me está en centro, para mí. Gizamón, que entraba el rebote, Sankarai, que le viene, tiró, la sacaron justita, Farías, Orcega, por el medio, vino con Sankarai, que dejaba correr. Atento, Bianchi, muy bien, Bianchi, en una fácil. Y ahora, Farías, ¿qué le tiene? Encara Farías, la entrega para Sankarai, y Bianchi, y ahí. El reviso de Cedancio le estará a disposición. Bien, sí, el rebote. La réplica de Talleres, a ver cómo le gusta Talleres. Y jugando rápido. Al por el medio de Benítez Camerende, nos pudo, vamos distinto. En relación a la posición de Cuba, la última indicación de Selic, que siempre tenga un hombre de más, con la presión para que no juegue cómodo. Pane. El pibre Pochettino se va a... al final. El diagonal, en frente. Sacaba Bianchi, con la recuperación de Bérez, a Corta la Viga. Al otro medio, por el medio, tocando para Pochettino, va. Toma, vale, sube, está, no puede ir, a gusto. Aquí se toma Bianchi, y ahí corre. El pibre Pochettino se va a... Medina. No, sí, sí, porque ya no le gusta nada. Acosta. Acosta Medina. Aquí la tiene Facundo. Facundo Medina, el jugador de Alexander Medina. La pelota que vino, para buscarla a Menéndez. Cae, no hay falta. La Echid, se muere el primer tiempo. Monumental José Tierra, busca algo más en el equipo del Perú. Avianchi, Caramola, le queda Avianchi, ahora le queda atrás, le queda bien. ¡China! Corre la tremenda atrapada, Corre la tremenda atrapada, Corre la tremenda atrapada, violenta, lo van a cubrir a Cuba, lo va a acelerar, lo va a... ...como de los guapistas centrales, siempre frutinados. ¡China! ¡China! Cambiando de fiente para Fraga Párez, buena, ahí está, la Fraga Párez, se viene franco por el medio, está frenando gusto, Fraga Párez, en el centro atrás, acá se saca el Bianchi. ¡China! Acabrano Cabral, recuperando, Morino, Mor... Morino, para gusto. Cabrano, 10 gol, 5 por ciento. ¡China! ¡Cuba! Para Fraga Párez, se viene Fraga Párez, espera, Menéndez, en el centro. Y habrá tiro de esquina desde la izquierda. Tras obligado con el pie, Herrera. Venido para Moreno. Cerre Rimos. Pelota para que venga Menéndez. En el medio está Nahuel. Nahuel es Bustos. Menéndez engancha, se viene Talleres, va Moreno con una broma, vamos, de este partido en Tucumán, en el Monumental José Fierro. Está ganando, Atlético Tucumán, 2 a 0, frente a Talleres. No le permite ser puntero en el torneo, al menos por un rato. La tiene Cobar, atrás para... ¡Uuuuuh! Tira al medio, se mueve Bustos, se muestra Meléndez, le quedó atrás ese balón y sale jugando rápido. Por el medio, animando Cienci, directo para Tornero. Y se... Papa, la salida de Papa, quedó corto el pase de Papa, Urquiz, que corta allí, en la mitad de la cancha. Ya la tiene el capitán Bruno Bianchi. La pide por el otro lado, por el otro sector Cabral. Prefieren con este pelotazo, y la pelota de Bianchi para que la tenga con... Salto de Papa, se equivoca. Bianchi, acorta. Ataca a Pioli. Parisi, hasta el fondo Parisi, el centro. Papa. El pelotazo largo para Parisi, fue de Zoraire. La sacada Bianchi, el pecho de Castellani. Ah, que brinda también, claro. Bianchi, evita el tiro de Kina, será lateral para Arsenal. Me gusta. Tomas el primer tiempo que el segundo. Sí, sí, porque todavía, insisto, no hay reacción futbolística de Arsenal. Ah, José Proye... ¡Oh, pelotero! ¡Pelotero! ¡Rescaldario! ¡Sí, ¡Rescaldario! ¡El cierre de Bianchi! La visada es de la banda para la potencia en la cancha de arriba de Díaz y de Toledo. El taco queda corto, recupera Benavides y ya sale con cinco reunidos. Vivo, estoy a Silvio. Prejeo, me recupero atlético. Hay urgencia, hay mucha lucha, mucha búsqueda, pero esto que acabamos de ver... que me dio y que no iba a carla. De Pío, Benavides lo ha sido de Bravo por el paráctio y no ha ganado el paráctio de Tito y el paráctio de Blico, y Blico, en el final de favor de esta ocasión va a recantar sobre el final de 6. Dezima y final de Jesús. Él hace la rechacadora de Blico. Sleshy, que está alchorno de Tico. ¡Vamos, ese coche el viento! ¡Bien más, mamá! ¡El lateral de Sanchevino! ¡Cuarenta y uno casi! ¡Despeja Bruno Bianchi! ¡Peliz! ¡Visita Río, vencita el área para Palacio! ¡Visita tirando el otro! ¡Va a despeja el cabrón! ¡Va a despeja el cabrón! ¡Va a despeja el área para Palacio! ¡Visita Palacio! ¡Al cruz va a Bruno Bianchi! ¡Viva Palacio! ¡En cada mierda! ¡Visita el derecho de Vincita justo! ¡Smash the kickdown! ¡Turn up the stick! ¡Al cruce! ¡El lateral es para el defendiente! ¡Ranca Palacio! ¡Pica Palacio! ¡Y juega la pelota para Romero! ¡Al piso Bruno Bianchi! ¡Atento para ganar! ¡Ortega! ¡23 minutos! ¡A lo que agrega Pitana! ¡Estamos en el promedio de un segundo tiempo! ¡Que se rompió con el gol! ¡La pelota la tiene! ¡Lo tiene! ¡A Domingo Blanco! ¡La pelota profunda! ¡Al cruce! ¡A primero Bruno Bianchi! ¡La tiene bien! ¡Saca a Bicino a Bianchi! ¡Aiga a final! ¡Viva Palacio! ¡Viva Palacio! ¡Viva Palacio! ¡Viva Palacio! ¡Eso cuando es el tipo! ¡Ey! ¡No! ¡Eso cuando es el cambio de Watson! ¡Eso es cuando es él! ¡Saca a Bicino a los鈴stein! ¡Ey! ¡Es audio! Para Bruneta La tocó por un costado Bianchi En la de Zulop 1.9 de partidos, ¿no? Recordando el 2009 El año del ascenso, exacto El ascenso inolvidable De Atlético Tucumán Y ahora, si no está bien Gustavo Toledo Y es un jugador que con el ruso ya En el paso anterior, algunos partidos se ocupó La termina perdiendo Con Andrada le cae a Kevin Gutiérrez Kevin Gutiérrez la pista para Bruneta Quita Bianchi Va para el Bebe Acosta Viene para Cuello Moca para Bianchi Amaga, soltarla para el Bebe Acosta Primero para Saka Bien saqué El Paraguazo Gana Bianchi La consigue Castellani Enrique completo Retrocede Bruno Bianchi Qué bien que sale No hace pasar el arco a Bruneta Aplausos para Bruno Bianchi En 37 casi del primer tiempo Cero Atlético Tucumán Cero Godoy Pro Lo vivís en la pantalla de TNT Sport Jugamos la mano a mano con el Bebe Acosta Bruneta lo habilita a Alanis Y le arriba Enrique Alanis y el centro al área La saca Bianchi Roja izquierda Bruneta Y como nueve Balmorro García Habilitado Bruneta Se le quedó atrás la pelota Y le quita a Bianchi Se iba Bruneta eh 499 pesos Vení a McDonald's Y seguís disfrutando lo que más te gusta Gano de arriba Alanis Va Andrada Paradiso lo esperó Castellani 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 Contrares En la espalda El tercero Positiva 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 Palacios Positiva Palacios Positiva Palacios Viene para la Airo Moreno Bianchi antes La cobertura y este será a Gravay Gana ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.